Hola chicos y chicas, la pregunta del lenguaje de hoy, ¿qué expresan las oraciones exhortativas? Seguro que lo sabéis. ¡Hasta luego! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? La pregunta de hoy, ¿sabéis decirme cuántos tipos de familia de instrumentos hay? Pensadlo. ¡Adiós! Niños y niñas, seguimos con nuestro trabalenguas. Este trabalenguas va destinado para chicos y chicas del cuarto a sexto de educación primaria. Hay suecos en Suiza. Hay suizos en Suecia. Pero hay más suecos en Suiza que suizos en Suecia. Y más suecos en Suecia que suecos en Suiza. ¡Hasta pronto! Hola. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste ayer? Vamos, a ver esos reglas en pasado. ¡Bye, bye! ¿Qué hiciste ayer? ¿Sabes qué es el crecimiento vegetativo o natural de una población? Hola chicos, la pregunta es cine. ¿En qué lugares se desarrolla la película de Abominable? Adiós.